La jugada ya la hacen en corto, es el mismo Martín, el hombre que manda el servicio al área, balón en el rebote, el rebote y el gol! ¡Gol! ¡Gol alazo de los Pumas! ¡Se completa bien la jugada! La busca Cavallini, se apoya en Brian Angulo, le está pidiendo Tabo también, atrás, viene Chumaceno, ¡Gol alazo! ¡Gol! Vamos a ver si aquí se logra algo para el equipo de Ferretti, el centro que está haciendo aquí, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol alazo! Fue sobre Allende, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, venga Mati, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Es un gol alazo! ¡Matías Fernández! ¡Sí, es al pelo del arquero! Dorados en la Copa, cuidado con esta, Jiménez tiene segundo, Jiménez amaga, Jiménez define, ¡Gol! ¡Gol alazo! ¡El gol de Lobos! ¡El gol que mata! Campo, barrera que se ha venido a meter esta zona, y entonces Mozo tiene toda la salida, se quitó muy bien un hombre, va a buscar el área, gran jugada individual, ¡Golazo! ¡Golazo del canterano! ¡Gol alazo! ¡Y Puma se está goleando en el Azteca! ¡Ahí está la gran acción!